hola que tal yo soy emar bienvenidos a un nuevo vídeo de sector cómicamia x esta vez les vengo con un vídeo de las compras que hice durante el mes de febrero sería la segunda parte lo básicamente son las compras que hice durante la semana y el día de ayer y bueno comenzamos con el venom de donny gates el tomo número uno culto a carnage que es la continuación de aquel título no he comprado absolute carnage posiblemente lo compré en algunos días no lo sé pero bueno me han dicho que es muy bueno tratar de conseguir esta serie regular junto con estos cómics la avengers número 4 de la etapa de jason aron que la verdad me ha gustado mucho yo la verdad es que sí me divertido horrores el primer tomo el segundo y el tercero me han parecido de lo más divertido no es una obra maestra obviamente pero son divertidos y me han entretenido bastante como simbiote spider hermano que este título ya había salido en un formato semanal la segunda parte de detún como escritor escotillón bueno pues aquí tenemos la segunda parte de lo que ha hecho el señor escotillón como escritor que la verdad es decir que no es malo hay siempre existirá esta polémica de que hay muchas personas a las que no les gusta mucho el humor negro que se maneja en deadpool personalmente bueno a mí se me pone de muy buen humor pero bueno ya es cuestión de gustos el batman de stroke que salió en un formato de grapas hace ya un rato apenas tuve la oportunidad de conseguir el tomo y la verdad es que bueno me llamó la atención después de todas las buenas reseñas que escuché y pues decidí darle una oportunidad a este título el boy que eran los tomos que me faltaban para completar la colección de televisa los tres primeros tomos que la verdad valen muchísimo la pena eres de las pocas excepciones en donde tengo historias repetidas ya que estas las había publicado bruguera estos tres tomos si los alcanzó a publicar la extinta editorial bruguera y bueno es lo que tengo hasta este momento y finalmente terminando el semanal de marvel el silver surfer black que ya va en el número 3 de 5 la verdad es que estas portadas son un agasajo completamente psicodélicas es una de las razones por las cuales me animé a comprar este gran título igualmente de donny gates como verán donny gates ya últimamente está en en todo pero independientemente de que esté en todo pues lo hace bien entonces creo que es un buen escritor y bueno pues aquí tenemos por fin el silver surfer black número 3 estas han sido las compras que he hecho a lo largo del mes de febrero la segunda parte nos vemos en el próximo vídeo del sector cómic mx pásensela muy bien lean mucho hasta luego no 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 Gracias por ver el video.